Al contrario, hay una subida, sobre todo de los productos primarios, impresionantes. La compra diaria, notarás en frutas y en todo tipo de productos, sobre todo agrícolas, que son primarios, absolutos. Justo ahí dice la compra y no se nota. Sí, en la mayoría de alimentación, sí. Antes ibas con 100 euros y llevas dos carros, ahora vas y no llenas el carro. En productos que son de primera necesidad, que los han subido bastante. Luego hay otros que no los utilizas mucho y los tienen baratitos. Cada semana todo va subiendo un montón. Es lo que más se nota la subida es la alimentación. A ver, en la gasolina a lo mejor hemos notado un pelín de bajada, pero lo que es la alimentación, en lo básico, sigue subiendo. No, para nada. Encuentro que todo está muy caro.